Hace un poco tiempo, mi padre se hizo energía, pasó a otro estado, después de un largo camino. Tuvimos el honor con mi mamá y mi hermana de poder acompañarlo todo ese tiempo y en el momento de la vida también, que para mí fue un momento como muy mágico, en el mucho momento. Y escribí una canción muy pequeña a partir de ese instante, que fue todo mi deseo para él, ¿no? Como un agradecimiento a su amor. Así que, adiós, todavía no tiene nada que decir. A mi hijo. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a hacer una canción que abre mi primer disco y que lo escribí con la idea de ver estas personas que tienden a anestesiar el dolor todo el tiempo, ¿no? En vez de atravesarlo, o en una pastilla loca, ese tipo de cosas, entonces, no hay que hacer... ¡Gracias! 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 Entonces, nada queda. ¡Gracias! 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 Corrupada en la estación Inmóvil corazón Anestesiada prescripción Ahí el alumno lo escuchó Y la muerte en su dolor Traga la salvación El mundo ataca su licor Siempre el temor al desarmón Si una vez escapa vuelves a Inmigo de amor Esa ilusión Si una vez escapa vuelves a Inmigo de amor Esa ilusión Deje el cuento que subió En su misión Adicción de su amor Desbordona en el dolor Si sube rápido al dolor Esa ilusión Esa ilusión Si una vez escapa vuelves a Inmigo de amor Si una vez escapa vuelves a Inmigo de amor Esa ilusión Si una vez escapa vuelves a Inmigo de amor Esa ilusión Esa ilusión Si una vez escapa vuelves a Enmigo de amor Esa ilusión Esa ilusión Esa ilusión Esa ilusión Inmigo de amor Un pentet Un corazón Esa ilusión Esa ilusión Si una vez sufficiently Me dependen Deja que esta... ¿No? Esa ilusión En mi vida nada a mí, nada a ti no, 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 quiero no, 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 ka la mi equidad y nunca nos da y ya ayer todos los escarpos y nunca nos da y yo no Bueno, ahora vamos a hacer una canción que es la primera vez que yo la escuché y la mañana estudiaba un momento y yo le dije, va, ¿qué hiciste acá? ¿Por qué lo hiciste? Ahí va, ¿qué querés? No, muy bien. Quiero decir que hice una canción una especie de se llamaba Breve Lincar con la Tierra Film es una especie de compendio de mis sensaciones y de emociones de todos estos últimos años desde ustedes nosotros empezamos a tener juntos hasta 10 años Sí Pues sí, de hecho No, trata un poco de de cierta adultía y cierta edad adulta en la vida ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Todos los gestos y defectos, las indulgencias de la misión. Y atrás de cierta conciencia, el horizonte y lo que vendrá. Las ayudanzas, trampa tardanza, la fe perdida y la soledad, los atabismos y el modernismo. Nuestro deseo, de eternidad. ¿Por qué decir más de una vez posible amor? Siempre en la luz de la esquina, lo que perdí dentro de mí, así que no. Viviendo en esa sensación de no entender, igual que él, que hay un destino que viví. La luz de la esquina, lo que perdí dentro de mí. La luz de la esquina, lo que perdí dentro de mí. La luz de la esquina, lo que perdí dentro de mí. Gracias por ver el video. Gracias. 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 vamos a hacerle cuenta que no estaba preparada. Bueno, nos vamos a ir con una canción de mi primer disco que se llama Plegarias de la Tierra Como un brasilerito al que le falta una pata Gracias Plegarias de la Tierra Plegarias de la Tierra Plegarias de la Tierra Agua fuga, agua luna, mare, agua, mare de bar. Agua fuga, agua luna, mare, agua, mare a manjar. Agua fuga, agua, mare, haga bueno. Fuego vendrá. Rしくas un animal. Fuego vendrá. Su pago tracionero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias.